Música Hola, muy buenos días Dejenme aquí tu tonto de cubrebocas Estamos aquí en Venecia Y vamos a hacer un tour Por la isla de Burano De hecho compramos aquí el ticket De un día de 20 euros Porque es 7.50 de ida 7.50 de regreso Son 15 euros Y me dice pues ponle 5 más Y la tienes por todo el día Por si las dudas Entonces pues compramos un ticket de un día Y aquí están todas las salidas Y a mí me toca Burano Y sale las 11.15 Y de aquí sale de esta De esta pues estación Creo que es la 14 Es la estación 14 Aquí 14 Burano 11.15 Entonces ya vamos a salir Y pues bueno Ahí Burano se distingue Por sus casas de colores Dicen que está muy bonita la isla Y pues bueno Vamos a conocerlas Y que ustedes también la conozcan Pues vámonos Pues ya llegamos a la isla de Burano Realmente se ven las casitas espectaculares Aquí es muy famoso Por sus fachadas de colores De aquí de sus casas Que se ven muy bonitas Así como también es muy famoso Que hacen aquí la producción Del encaje de hilo Y pues bueno Vamos aquí a caminar Perdernos unas dos horas Para que usted la conozca Aquí estamos caminando Aquí por la isla de Burano Está muy bonita Está muy espectacular Las casitas aquí Con sus fachadas de colores Aquí dicen que los vecinos Están obligados a pintar Sus casas O sus fachadas de colores En cierto tiempo Más o menos Son como 7 mil habitantes Los que están en esta isla Y pues bueno Su mayor producción Como les estoy comentando Es el encaje de hilo Más o menos Hicimos como Una hora en el vaporeto En llegar a esta isla Aquí estamos caminando Y aquí está su campanario Que realmente está súper inclinado No se va a caer la chingadera Ve nada más Aquí le estás viendo el campanario Y está inclinado Aquí ya casi no hay muchas Muchas atracciones Pero está súper bonito Vean las casas Impresionalmente hermosas Sus fachadas Sus colores Y el campanario inclinado Eh que tal A ver si no se cae Vamos a seguir caminando Por Burano Que me gustó mucho La verdad Si vale la pena Que venga Aquí estamos adentro De la iglesia de San Martino Que es la iglesia Aquí de Burano Y pues bueno Aquí Metí para enseñarle La iglesia Y está bonita La iglesia Vamos a seguir Caminando Afuera de Burano Aquí en esta isla Existe una leyenda De por qué Las casas están pintadas De colores Era porque los marineros En aquel entonces Las pintaban así De colores Para poder llegar Hasta sus casas Los días de mucha niebla Y si la verdad Cuando veníamos En el Vaporetto La verdad No se veía la isla Porque estaba llena Y cubierta de niebla La verdad Pues a lo mejor si A lo mejor si es la leyenda Y si es verdad Pues vamos a seguir Perdiéndonos aquí En Burano Aquí lo que estoy viendo Es donde ya viven Los locales Un poquito más metidos Aquí las casitas Tienen mucha ropa Colgando En muchas cosas En muchas casas Vas a encontrar Ropa así Colgando Entonces ahí Ahorita les paso Más imágenes Para que ustedes vean Como los locales Colgan la ropa Realmente me encantó Esta isla de Burano Es una de las islas Más lejos De Venecia Mira allá Hay también Ropa colgada No sé si usted la vea Aquí va a voltar la cámara Y aquí Pues está un poco más Donde vive la gente Son casitas acá Muy espectaculares Pintaditos Bien bonitas Nada más allá También hay ropa Vamos a seguir Perdiéndonos aquí Por Burano Que está espectacular Yo creo que Si vénganse en Vaporetto Te tardas una hora En llegar Pero te cuesta 7.5 euros Este Y hay una Hay un tour Que visitas La isla de Burano La isla de Murano Donde se hace el vidrio Este Y Este Torcello Pero dura 5 horas Y pues es mucho tiempo Entonces vamos a seguir caminando Aquí por esta isla Que está Espectacular Aquí estamos en esta tienda Que está pintado Toda mano ¿Verdad? Si ¿Cuál es tu nombre? Angelo Angelo Ok Pues mira Esta tienda Está súper bonita Y él Es el que hace Todas estas bellezas Aquí Toda esta obra de arte Y está pintado Toda mano Vean nada más Estos valen 15 15 euros Wow Está espectacular Y acá Ahorita me voy a llevar Una para colgar las llaves Que cuesta 25 euros Pero mira Están súper bonitos La verdad Aquí van las llaves colgadas Y estas casitas Ya me despido De Burano Realmente Está espectacular Sus casas Bien Coloridas Los restaurantes El encaje de hilo Hace esta isla Increíblemente Hermosa Este Realmente Vengan Vale la pena Este Los 40 minutos O la hora del Vaporetto Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Hasta la próxima Como dicen los italianos Arrivederci Viajeros Saludos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!